¿Qué evento viven ustedes acá en el municipio de Pore? Sí, estamos hoy acompañados, visitados por el Circo 8 de Colombia. Una oportunidad para nuestros niños, para sus familias, para compartir. Y llevamos todo lo que fue el mes de diciembre, desde el 30 de diciembre hasta la fecha. Ya nos queda un fin de semana, pero hemos podido gestionar este bonito detalle para las familias y los niños. ¿Muchas familias y todos los días se llena igual los 600 personas que tienen la capacidad de la carpa? El Circo 8 de Colombia tiene un aforo de 600 sillas y todo es full. Estamos estratégicamente trayendo los niños del campo, de las diferentes veredas del municipio. Los transportamos, los llevamos, los traemos. Compañía de algunos padres de familia. La idea es que todos los niños del municipio disfruten de estas funciones que son totalmente gratis. Alcaldesa, ¿de dónde nació esta iniciativa tan importante para toda la comunidad, especialmente para los niños? ¿De dónde nació esa iniciativa de llegar el Circo 8 de Colombia aquí al municipio de Pore? Bueno, nos enteramos que el Ejército Nacional tiene unos circos. Y bueno, hace más de 10 años ellos prestan funciones en todo el país. Conocimos de que había este circo que estaba en Arauca, estaba en Tame. Hicimos los contactos y logramos la gestión gracias al Coronel del Ejército. Y con todo el amor, pues llegamos acá y nuestra gente muy feliz, los niños sobre todo. Algunos se han repetido su función, estoy segura, muchos ya se conocen el espectáculo. Pero lo bonito es el compartir y la oportunidad de integrarse en las familias. Alcaldesa, es importante que la entrada al circo es totalmente gratuita y que además de esto, también el Ejército viene acompañándole a hacer ciertas actividades en veredas del municipio de Pore. Sí, trabajamos muchos temas sociales, temas de seguridad, de convivencia, empoderamiento a los niños, les llevamos mensajes para alejarlos de las cosas malas que les llamamos nosotros, las personas malintencionales que les quieren hacer daño, el consumo de sustancias psicoactivas, todo eso ayudando a prevenir y a cuidar de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Sobre todo para los niños de las zonas rurales, algo que no se les olvida, la primera vez que van a un circo. Sí, muchos su primera experiencia, muchos la primera vez que podían tener esta oportunidad de esas funciones tan hermosas, donde hay malabaristas, hay payasos, hay juegos mágicos y bueno, también con su mago y todo. Entonces, de verdad que muy felices los chiquitines. Esa es otra faceta también que se muestra de los héroes de Colombia. Sí, el mensaje es muy hermoso y es nuestro ejército nacional dándonos esa alegría, transmitiéndonos esa confianza y ese amor que tienen ellos que trabajan todos los días por nuestra patria. Y verlos en estas funciones es conmovedor. Alcaldes, ¿a qué otras actividades vienen desarrollando ustedes? Hemos visto también algunas actividades culturales cerca al Palacio de Justicia, precisamente acá al Palacio Municipal, perdón, del municipio de Poré. Sí, venimos realizando actividades con las familias que inspiran y estamos promoviendo al municipio turísticamente, estratégicamente con algunos grupos de personajes que pueden transmitir, pueden llevar y pueden multiplicar las experiencias de venir a Poré, de conocer nuestra gente, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras artesanías, nuestra gastronomía. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso porque uno de los objetivos de este gobierno es visibilizar a Poré como ese municipio de oportunidad naciente en tema de turismo y, por supuesto, en tema agroindustrial. Alcaldesa, precisamente usted, como en estos tres años de gobierno, ha logrado posesionar a Poré, teniendo en cuenta que este es un municipio histórico del Bicentenario y todo esto, este último año, ¿qué va a hacer para que antes de irse quede mucho más en alto el nombre del municipio de Poré? Bueno, este año el objetivo principal es parque y plaza de mercado. Todas estas dos obras van a unir el complejo arquitectónico y van a hacer que este paseo por la calle tercera, que es ahora la calle real de la Real Justicia, sea el espacio de bienvenida inicial a nuestros turistas. Recordemos también que hay otros proveedores que están ofreciendo sus productos, que son empresarios nuevos, emprendiendo en los servicios turísticos. Tenemos fincas ecoturísticas, tenemos nuevos establecimientos de comidas rápidas, también bares. O sea, Poré se está fortaleciendo en esa estrategia que quisimos. Y mi deseo más grande es que cuando se termine este gobierno, que ya estamos en la recta final, las familias que hemos formado y las familias que inspiran tengan esos espacios para proveer, para vender, para promocionar sus productos y que tengamos una economía más independiente de los momentos políticos, precisamente. ¿Que se balance precisamente de fin de año con la temporada turística? Buenísimo. Nosotros en este diciembre recibimos gente de muchas partes, países del mundo. Hacíamos más o menos una estadística de más de 600 personas extranjeras de otras partes. Tuvimos visita de Japón, de China, de Francia, de España, de Italia, de Perú, de Ecuador. Entonces, eso realmente motiva a seguir trabajando y mostrándole a la gente que sí tenemos un producto, que mostrar que sí tenemos experiencias propias, que no se conocen en otras partes. Pero lo mejor de todo, que nuestra gente es auténtica y que nuestra cultura es única. Y esa sensación y ese mensaje que se llevan las personas que conocen a Poré, los inspira a volver. ¿Ha mejorado la seguridad en el municipio y cómo se encuentra en ese momento con la población migrante? Muchísimo. Hemos trabajado arduamente gracias al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a la seguridad que tenemos por cuadrantes. Aprovecho y anuncio, pues, este es un detalle de nuestro gobernador. Mil millones vienen para Poré para fortalecer el tema de cámaras. Vamos a llevar también cámaras en los puntos estratégicos del campo. Y también con el tema de la iluminación, hemos mejorado muchísimo la seguridad. Ahora viene la iluminación para los centros poblados. Ya estamos en el área urbana 100% iluminado. Vamos con los caseríos y queda la zona rural mucho más segura. Y con el tema inmigrantes, pues, un control absoluto, ¿no? Y un compromiso único de nuestra gente de emplear las personas que están legales. Y nosotros como municipio también aportar en la ayuda de regresar a sus orígenes a esas personas que definitivamente no lograron continuar un proceso con éxito. Este último año de gobierno, ese balance ya del plan de programa de gobierno de Cristina Guarnizo acá en el municipio de Poré. Y, pues, ¿qué falta todavía aún por culminar? Bueno, un gobierno de todos. Mi programa, pues, muy contenta porque hay un balance muy positivo. Nosotros nos enfocamos en actualizar información, en abrir nuevos espacios, como es el tema del desarrollo turístico y agroindustrial. Dejamos un municipio próspero, dejamos un municipio con una autosostenibilidad alrededor de la agricultura, de la agroindustria y la transformación de la materia prima. Pero lo más importante de todo es que estamos llegando, esperamos que en este primer trimestre de 2023, estemos culminando un 100% de nuestro plan de desarrollo. Puedo decir con toda confianza que tengo un 80, 85% de cumplimiento del plan de desarrollo y que esperamos con los proyectos de la gobernación que se viene, parque, puente Lasequí y aulas para el municipio de Poré. Con eso finiquitamos y cerramos una excelente gestión. ¿La indicación a todos los ciudadanos, no solo los del departamento, sino también de otros destinos del país, a que vengan a visitar precisamente la ciudad histórica de Poré? Los invitamos y aprovecho para decirles que tenemos en este próximo mes de marzo las festividades. Serán las primeras y las únicas que vamos a hacer en este gobierno, pero serán el 17, 18 y 19 de marzo en honor a nuestro Patrono San José y que van a estar excepcionales, únicas. Yo voy a estar personalmente detrás de cada detalle para que las cosas se hagan muy bien y como siempre hemos querido, que la gente esté contenta, que la gente esté segura y al máximo evitar cualquier tipo de inconveniente, estaremos trabajando para ello. ¿Pues si va del mango? No, a ver. Son las festividades patronales que no le hemos podido... Y la del mango, pues estamos viendo a ver si las adelantamos para cuando sea la cosecha de los mangos. ¡Gracias! ¡Gracias!